Vamos con la información local, lo que pasa en nuestro San Miguel de Allende. César Arias invita hoy a una manifestación artística. En lo que es la Plaza de la Soledad, esto con motivo de que ya se cumplen seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se cumplen hoy seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en ese acto horroroso que sucedió en Iguala y que sacudió toda la conciencia nacional. Y obviamente ha habido un intento por parte de las autoridades de darle carpetazo, de hacerlo olvidar, de que la prensa no lo diga, de que los medios no lo hablen. El golpe a Carmen Aristegui es parte de ello, pero que pensamos nosotros, todo el grupo que se ha aglutinado en torno a este tema, que debe hacerse un acto. Y esta tarde se va a llevar a cabo un acto público de protesta, un acto masivo, un acto creativo, un acto teatral, un performance también, para recordar, para protestar, para no olvidar, porque si olvidamos estamos perdidos. Entonces, este acto va a tener lugar a las siete y media de la noche, en la Plaza de la Soledad, que es una plaza popular, porque yo creo que el jardín ya se convirtió en otra cosa, ya no es la Plaza de San Miguel. Pensamos que la Plaza de San Miguel es más la Plaza Cívica, la Plaza de la Soledad. Y ahí va a llevar a cabo este acto, a partir de las siete y media, estamos convocando a la prensa, estamos convocando a los medios y al público en general, para que de manera civilizada, pacífica y creativamente, podamos protestar por esta situación específica, horrible, que ha sucedido y que sacudió la conciencia nacional, y que desgraciadamente las autoridades federales no están dispuestas a cambiar. Es evidente que hay un viraje al autoritarismo, y si los ciudadanos nos quedamos callados, vamos a perder todos los derechos que hemos ganado, con muchísimo esfuerzo. Pues ahí está la invitación de César Arias, y el día que se olvide esta situación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, entonces estarán realmente muertos. La verdad es que todo parece indicar que ya no viven, pero cuando se olvide esta situación y no se haga nada, que esto que ellos sembraron no produzca una semilla importante para este país, sus vidas se habrán perdido en vano. Creemos que sí se debe de actuar y se debe de buscar que este país cambie. No se puede creer que hoy las autoridades hayan olvidado esta situación y haya políticos o expolíticos como Vicente Fox, que les digan a los padres de los muchachos de Ayotzinapa, para que pues ya se olviden de esto que ya finalmente pues ya ocurrió y ya, pues ya, yo creo que cuando, si fueran sus hijos, no pensarían igual, pero lo triste es que vivimos en este México donde estas cosas pasan y que finalmente digan, pues ya, eso es una cosa que pasa, pues el rato, pues en este país van a empezar a decir, pues bueno, cuántas cosas pasan, ya ni vamos a decir porque ya pasan, no es de que vayan a pasar otras cosas, ya pasan, esto que pasó en Ayotzinapa es el síntoma de lo que está ocurriendo en este país. Y bueno, vamos con el doctor Arturo Sota, invita a las misas que se realizarán este Viernes de Dolores y al concierto que se va a presentar el próximo lunes 30 de marzo. Para invitarlos a la misa de pasión en honor a la Santísima Virgen de los Dolores es a las 9 de la mañana en el Templo del Oratorio y después de la tarde a las 5 de la tarde es el Viacrucis y a las 6 hay nuevamente una misa de pasión para estar toda la gente invitada para asistir a estos actos litúrgicos. También hay un recado para los niños que salen de Apóstoles, faltan 6 niños que salgan de Apóstoles, ojalá que ya hayan ido ahí con Doña María de Llamas, allá a la calle 1 de Mayo número 5, ahí enfrente del Colegio Fray Pedro de Gante se solicitan 6 niños y los otros 6 que ya han ido para las procesiones, ahí presentarse para su vestuario y también a las mujeres piadosas, a las señoritas para que salgan de mujeres piadosas, también ahí con Doña María y también se solicita a los angelitos para que salgan de las procesiones, niñas vestidas de blanco, que no lleven alas y que lleven su cinta morada, que sean preferentemente de 8 a 10 años, ni tan chicas ni tan grandes las jovencitas, las niñas, para que salgan de angelitos, y los Apóstoles pues de 10 a 12 años para estas procesiones. Y decirles que el domingo de Ramos la misa, del domingo de Ramos la misa solemne es a las 6 y media de la mañana, antes es la reunión ahí en la plaza cívica frente al Templo de la Salud para iniciar la procesión, para llegar al Templo del Oratorio, esa es la misa a las 6 y media de la mañana, y luego ya siguen las misas ordinarias, que son 8 y media, 9 y media, 10 y media, 11 y media, 12 y media, y 6 y de la tarde, pero a las 7 y cuarto va a ser el rezo del Rosario, entonces para que asistan al rezo del Rosario y va a ser otra procesión con el Señor del Triunfo, terminando el Rosario para llegar a la misa de 8 y media de la noche, entonces están invitados para este domingo de Ramos, y el lunes pues va a haber de nuevo misa de pasión, a las 9 de la mañana, en la tarde va a haber un concierto al que les voy a invitar, es un concierto de Semana Santa, con el coro de la Santa Casa de Loreto, el tenor, el padre Roberto Almaguer, el barítono Ricardo Castro, el director es Israel Chávez Domínguez, el pianista es Josué Martínez Morín, va a ser en el Templo del Oratorio el lunes 30 de marzo a las 7 de la tarde, es entrada libre, pues si son cantos, pues si para esta época de cuaresma son cantos de pasión, cantos religiosos para que asistan ahí al Templo del Oratorio el lunes a las 7 de la tarde, a este concierto. Qué bonito, y para comenzar la Semana Santa el próximo lunes 30 de marzo, este concierto, y precisamente con los cánticos, que durante toda la Semana Santa son toda una traición importante en San Miguel de Allende, y vamos con Harim Ferrari, hombre, Harim Ferrari informa sobre la campaña de optometría, que se lleva a cabo en conjunto con Cruz Roja, con un costo de 50 pesos por consulta a beneficio de esta institución. Es una empresa privada que trabaja en coalición con Cruz Roja, estas consultas son profesionales, son consultas dadas por licenciados en optometría, la revisión consiste de, desde la revisión de anexos, que son cejas, pestañas, párpados, hasta la revisión del fondo de ojo. Regularmente, en muchas ocasiones, piensan que solo el examen visual es la toma, de agudeza visual, es decir, que les pregunten las letras, y desafortunadamente en todo el país siguen con esa idea. La función de nosotros, o la idea es cambiar la percepción de una consulta de salud visual. La cuota de recuperación que se cobra en Cruz Roja, en las instalaciones de Cruz Roja, es justamente para la institución, para insumos de ellos. O sea que, es un análisis del ojo integralmente. Así es. Nada más, a ver hasta dónde ve uno, sino qué problema puede traer uno en el ojo, analizan todas estas cosas. Exacto, sí, se toman en cuenta enfermedades sistémicas, tales como diabetes, hipertensión, que son enfermedades que pueden tener efectos secundarios a nivel visual, tales como retinopatía diabética, glaucoma, retinopatía hipertensiva, y en casos, por ejemplo, de requerir cirugías, o tratamientos ya más específicos, hacemos hojas de canalización hacia sus unidades médicas. Aprovecha y cuídese los ojos, ándale, aprovecha y cuídese sus ojos. Y bueno, pues vamos ahora con información de Manuel González Camarena, y Carlos de la Mora invitan a la noche bohemia, que realizarán este viernes 27 de marzo, en la Fundación Cultural Jorge González Camarena. Mañana, que hemos venido manejando noches bohemias con Carlos de la Mora, pero tenemos un programa especial, el día de mañana, donde vamos a tener tres músicos a morir, que va a ser don Carlos de la Mora, Darío Parga, y Ramón Follo. O sea, media hora cada quien, y a morir para tener una bohemia de trova. Hasta que se cansen todos. Hasta que se canse el último, así es. Muy bien, oye, pues qué gusto, Noche Bohemia, esto va a ser el día de mañana, a partir de las... Ocho de la noche, porque la gente empieza a llegar a las siete y media, obviamente que les pedimos que lleguen sin cenar, está muy rica ahí la cena, para que se la pasen muy a gusto, y que vayan con mucha energía para aguantar, un maratón musical el día de mañana en la Fundación. ¿Qué vas a cantar, Carlos de la Mora? Pues lo que se preste. La verdad es que la bohemia es para compartir la buena música, tanto la música que uno como cantautor pueda ir tomando el aire, como toma uno la poesía y la letra. Ramón Follo es un gran músico y cantautor, igual que Darío Parga. Entonces, normalmente cantamos nuestras canciones, pero también recogemos de la trova latinoamericana, y de la vieja trova mexicana, la nueva trova, pues las mejores canciones, es como los cortadores de flores, y entonces a poder compartirlo, y para que también alguna gente que tiene ese gusto por la buena música, pues se integre, se eche sus palomazos, y podamos ahí pasar una buena noche compartiendo, cantando, disfrutando, platicando, intercambiando poesía, cuentos, historias. Sí, tenemos un cover, que bueno, obviamente como decimos los músicos, también van al súper, pagan la luz. También tienen que comer. También tienen que comer, entonces hay un cover que es para los músicos, muy merecido, de 150 pesos. ¿Quién reserve el día de hoy? Vamos a dejarlo en únicamente 100 pesos, el día de hoy. Ya mañana si llegan ahí, ya son 150, así que... ¿Dónde reservan? En los teléfonos de la fundación, que es el 120-0811 o 120-0589, son números fijos, locales, y la dirección de la fundación, como ya mucha gente afortunadamente sabe, es en el mirador abajo de los frailes, pasando el castillo, en Pedro Páramo, número 3. Pues aproveche una noche bohemia, allá en la fundación González Camarena, se va en los frailes hasta el fondo, y ahí se ve el castillo, y ahí está, atrasito del castillo, está la fundación González Camarena. Una buena noche bohemia, el día de mañana. Oiga, Alejandro Solea, tiene una invitación importante, va a tener eventos, que van a ser parte de la segunda edición, Reapariciones, se va a llevar a cabo del día de mañana, 27 al 31 de marzo, teniendo como sede principal, el Museo Casa de Allende. Hacer la invitación a todos, a Miguel, y a todas las personas que nos escuchen, para la segunda edición del Festival Pasionario, Reapariciones 2015, que tenemos del 27 de marzo al 31, inaugurando justamente este viernes, con el Viernes de Dolores. Tenemos el primer evento, en el Museo Casa de Allende, como popularmente se le conoce, es la Virgen del Pintor, es una instalación, varias personas de aquí del municipio, ya lo han visitado, es lo equivalente al altar de la Virgen Dolorosa, pero con una lectura artística, con un poco más de sustento teórico, dejando un poco de lado, esta expresión folclórica tradicional, de la devoción a la dolorosa. Continuamos el sábado, ahí mismo en el Museo Casa de Allende, con el proyecto audiovisual, se inició a hacer un proyecto de recopilación de información, de las prácticas sociales, de las prácticas religiosas y artísticas, de las actividades propias de la Semana Santa. Entonces, creo que es importante la presencia de nosotros sanmiguelenses, en esta conferencia, es en el Museo Histórico, a las siete y media de la tarde, el sábado 28. El domingo tenemos una presentación coral, no podía quedar de lado, con esta música de pasión, que fue escrita aquí en San Miguel de Allende, tanto letra como música, esto es en el estudio de aquí, de su servidor, en correo número 73, con los niños del coro infantil, de la Biblioteca Pública de San Miguel, esto es a las siete de la tarde, todo es entrada libre, posteriormente en la misma sede, ahí en correo número 73, tenemos una exposición plástica, de arte contemporáneo, sobre la pasión y muerte de Cristo, por supuesto, con egresados de la Universidad Autónoma de Querétaro, de la Facultad de Bellas Artes. Y finalmente cerramos con el concierto de clausura, La Esperanza y Soleá, que es un concierto bastante interesante, porque hace un breve recorrido por la música, que se ha gestado para las prácticas religiosas, en culto, a los íconos dolorosos, como es el Cristo sangrante, como es la Virgen Llorosa, pero por supuesto, dando un énfasis vanguardista, con estos maestros también, que vienen de la Universidad Autónoma de Querétaro, también es entrada libre, y este será a las ocho de la noche, en el Museo Casa de Allende. ¡Qué bonito, qué bonito estas exposiciones, que va a tener Alejandro Soleá, y la verdad es que son parte de nuestras tradiciones, tradiciones religiosas, muy importantes de toda esta devoción, y de todo lo que se vive en la Semana Santa, felicidades Alejandro Soleá, por esta, pues esta idea, esta idea de apariciones, acérquese usted a lo que es la Casa de Allende, y pues ahí verá todo lo que se va a realizar, del día de mañana, día 27, al día 31 de marzo. Y bueno, vamos ahora con el profesor Carlos Eugenio Ruiz, y el alumno Luis Ernesto Bautista Sánchez, hablan del reconocimiento que se dio, de excelencia académica, qué bonito esto, a este alumno de la Escuela Primaria Libertad y Educación. Ayer nos avisaron que este jovenazo, Luis Ernesto Bautista Sánchez, fue seleccionado a nivel estatal, como uno de los alumnos, que tienen excelencia académica, en San Miguel de Allende, pues solamente es él, verdad, y qué fortuna que sea en nuestra escuela. ¿Qué grupo es? Ahorita está cruzando sexto A. Hace cuatro años yo llegué aquí, y ya se veía que era un muchacho entregado, listo, como todos los demás, pero hasta este año que lo he conocido, me doy cuenta que sí, le gusta mucho leer, le gusta mucho razonar, le gusta mucho reflexionar acerca de las cosas, no se quede nada más con lo que se le dice aquí, sino que él busca, verdad, en revistas, en libros, en internet, con otras personas, y aparte de aquí, pues él también es autodidacta. Pues estoy muy contento, ya que al ser el único seleccionado de San Miguel, pues tengo que poner en alto el nombre de mi municipio y de mi escuela. He tenido que esforzarme mucho en estudiar y ponerle atención a mis maestros. ¿Cuál sería tu mensaje a tus compañeros que, bueno, pues están aquí contigo en esta escuela, y en general a todos los niños? Que si quieren lograr algo con esfuerzo, pues se puede volver realidad lo que quieran lograr. Este es un buen logro, Ernesto. Sí, es muy bueno para mí porque ver que todos los años que me he estado esforzando por tener buenas calificaciones, ahora pues tengo este gran honor. ¿Qué edad tienes? Tengo 12 años. ¿Y qué esperas? ¿Cuál es tu objetivo? Mi objetivo, pues es seguir siendo así de aplicado y, pues, llegar a terminar una carrera para ser alguien en la vida. ¿Qué te gustaría estudiar? Química o física, o las dos, si es posible. En las materias, ahorita que hablas de química o física, de las materias que llevas de ahorita, ¿qué es lo que más te gusta? Ciencias naturales. Ciencias naturales. Muy bien. Bueno, pues muchas felicidades, Ernesto. Gracias. Esperemos que sigas así y algo de ser. Estás poniendo en alto el nombre de San Miguel de Allende, de tu escuela, y, bueno, pues, ojalá hicieras un ejemplo para todos tus compañeros. Gracias. Pues, quiero agradecerle a mis papás que siempre están al pendiente de que haga mis tareas y me ponga a estudiar. Y también mi maestro, que este último año me ha tenido aquí como alumno y, pues, quiero agradecerle porque es un muy buen maestro. Muchas gracias, Ernesto. Pues, aclarar, ¿verdad?, que ahorita solamente es una cosecha de lo que otros compañeros, excelentes maestros han trabajado con él. No me equivocaría pensar que desde kinder, pero en lo que es nuestra primaria, la maestra Eva, el maestro Sergio, la maestra Tere, nuevamente la maestra Eva, la maestra Gaby, son maestros que han dejado huella en cada uno de los alumnos y qué mejor ejemplo que Ernesto. Ahora sí que el honor también es para ellos principalmente. Pues, la verdad, qué orgullo que, pues, este joven, pues, haya logrado esta excelencia y eso, pues, habla de que muchos otros sanmiguelenses podrán seguir su ejemplo. Y, bueno, pues, José Pablo Zavala Moreno, director de la Escuela de Libertad y Educación, comenta sobre el logro de este alumno, que fue el único seleccionado en nuestro municipio para participar en la Olimpiada del Conocimiento Infantil 2015. Soy el maestro José Pablo Zavala Moreno, el director de la Escuela Primaria Libertad y Educación. Estamos aquí con ustedes para hacerles llegar la noticia que nos engalana a la escuela. Tenemos un alumno, Luis Ernesto Bautista Sánchez, de sexto grado, quien fue seleccionado a nivel estado, después de haberse hecho una revisión de evaluaciones de todos los alumnos de sexto grado del estado de Guanajuato, se seleccionaron 210 al haberse hecho revisión de su historial académico de tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Bueno, aunado a él, también los resultados de la prueba enlace cuando estuvo en tercero y cuarto grados. Del total de los alumnos de sexto grado del estado de Guanajuato, se seleccionaron 210 alumnos de excelencia académica, de León, Guanajuato, de Salamanca, Dolores, San Felipe, y de San Miguel de Allende, solo uno, siendo nuestro alumno Luis Ernesto Bautista Sánchez, a quien felicitamos ampliamente, a sus papás, a toda su familia, y claro, al equipo de trabajo de esta Escuela de Libertad de Educación, puesto que el trabajo fue en equipo. Es un historial académico, desde que llegó a esta escuela de primer grado hasta ahorita sexto. Su servidor está muy contento, es un logro más, y invitamos a todos ustedes de San Miguel a que se acerquen a la escuela para brindarles el servicio de educación primaria que sus hijos merecen. Mencionaba Ernesto que, bueno, pues, se siente contento y busca poner en ahorita el nombre de la escuela y de su municipio, cosa que ya está haciendo. Sí, desde el día de ayer que le comunicamos al alumno, sus mismos compañeros, que son un promedio de 28, le hicieron un festejo al niño, lo hicieron público aquí en la escuela, extensivo. Luis Ernesto está feliz, ya le comunicamos al padre de familia de Luis Ernesto, están contentísimos, y obviamente el niño presume que seguirá así y mejorando el trabajo educativo de él mismo y que será un profesionista de excelencia también. Yo creo que el mensaje sería directamente al padre de familia, puesto que si hacemos buena mancuerna padre de familia con profesores, los resultados se van a reflejar como el de ahorita con Luis Ernesto. Todo lo que hagamos en beneficio del alumno, siendo apoyado por el padre de familia, el profesor tendrá más fácil su trabajo y tendremos resultados mejores, de gran calidad, tan así es que la prueba está ahorita con Luis Ernesto. La familia se acerca con frecuencia con nosotros, nos ofrece su apoyo, está al pendiente de sus tareas, de sus descansos en la noche, de sus trabajos bien hechos y de su aseo personal. Todo influye, pero lo importante, importante a usted, señor padre de familia, ayude al profesor, apóyelo y verá que el resultado está favorable para su hijo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!